¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se queda bailando el hundir, el buen canero Meluna verde rosa, que a mirar Todo el rinan las lágrimas de salieron Todo se ha venido abajo, esta ley la que será Con el tiempo se cayero Solo que no va a encorrar, también Como talón de una parte de tranquilo Una sola para obviar, la luz se vuelve triste No nos vamos a ver El mar fue tu maragua, el cuerpo de salto mío Soy rodada en el suelo, los amantes y el patio Con el tiempo se murieron Las dos maravillosas, un pedazo de cabezas Con el tiempo se cayero Los rincos, los rincos, los rincos Cerca de la cabezada, que las morillas comieron Y el trabajo de un mandador, que ya los años murieron Que jamás se había anhelado, una parte se le han hecho Comienza a la otra, la vintieron Olvidando para siempre las costumbres de villanos Por atrás de parraquera Cerca del camino real, solo quedaron los reguesos Viajeros, caballos y hogueros Compré y pteros rojos, y una salvar Calca llena de jueces, clave de reo Un daño a mi cerebro, abrilla de la mañana Conde estaba el carriero Y al sombra y hume Un breve salió, un peluda mía con aquel carabacero alejo que el confinche con compañero me han visto en la ignorancia por nada los gritos y los tiempos que se fueron el apagador amarillo que los padres se lo entregaron con la vacuna y quisieron la silencia no queda nada porque los viejos murieron muchas gracias bueno muchísimas gracias el equipo logístico hace posible para que personas también con discapacidad hagan parte de este gran evento y seguimos con la noche de artistas y cerramos la categoría A son las participantes Xiaomi Mora interpretando la canción que me falte todo bueno y no paramos de darnos agradecimientos a la administración municipal oportunidades para el desarrollo quien promueve la cultura en el municipio de Vistahermosa y que hace posible estos grandes eventos con estos grandes artistas bueno y en el micrófono tenemos a Xiaomi Mora que me falte todo que me salta de la gente y nos queda jajajaja un segundo se ve ya le vamos ya le vamos un video que otro más bueno lo que no debemos necesitar que el problema cuando quedan es duro cuando pongan instrumentos que ya no es que el señor está como de haciendo bajamos como 60 o 50 Eso, están en el control. Ah, pero esta no nos funciona. Esta es la voz. Los radio y los que son las que conectan bien. Con los cables sacamos de allá. Ah, y no harán las cables. Esta yo había prestado la lave. Ah, no, no. No, no, no. Esta es la mía, la que hay con los controladores. Ahora, esta es la que se encuentra. Como en el centro, estamos muy bien. Y que son las estrellas. Inmítate, si está pronto. En mi final. Más en el proceso pude comprender. Que nunca deja de ser. Que dijo que él conmigo estaría. Que su precepta me acompañaría. Que me falte todo. No es tu presencia. Y que te vayan todos. No, no sé. Espíritu Santo. Que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr. Que yo dejé de adorar y glorificar. Y ahora no me siento sola. Y ahora no me siento sola. Tu amor de día y de noche me hace pasar. Más en el proceso pude comprender. Más en el proceso pude comprender. Que el amor de Dios nunca deja de ser. Que él dijo que conmigo estaría. Y su presencia me acompañaría. Que me falte todo. Y que te vaya un todo. Menos tu presencia. Y que te vaya un todo. Menos tu presencia. Más en el proceso pude comprender. En todo amor, pero algo jamás podrán lograr que yo dé de adorar y lubrificar. Él cometió estar conmigo hasta el fin, dos palabras complejas y él conmigo va. Él cometió estar conmigo hasta el fin, dos palabras complejas y él conmigo va. Él cometió estar conmigo hasta el fin, dos palabras complejas y él conmigo va. Él cometió estar conmigo hasta el fin, dos palabras complejas y él conmigo va. Él eat S. Él cometió estar conmigo hasta el fin, dos palabrasтобarras y él conmigo va. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 la señal a los hogares de ustedes así que mil y mil gracias y también recordarles cabeza principal que hace promover estos eventos, nuestro instructor Gustavo López de León que es el encargado de la parte técnica vocal en el municipio en cabeza de nuestros secretarios de Cultura, Deporte Recreación que es Gustavo Mangarita también en cabeza de nuestro secretario de gobierno, René Escobar y por ende nuestro alcalde, el ingeniero John Jairo Iván seguimos entonces con nuestra nómina de artistas del municipio de Vistahermosa y hacemos llamado a Pablo Pérez con la canción Pensamiento Llanero este es un tema inédito que viene a representar este artista del municipio de Vistahermosa así que hacemos el llamado a Pablo Pérez Mientras tanto vamos a hacer acondicionamiento de instrumentos musicales para poder dar inicio a nuestro artista para poder darle a la vida a nuestro cuarto para poder hacer que no haya a nuestro alrededor en ningún lugar para poder ¡Tú! Jajaja Ok, listo En escenario Pablo Pérez Pensamiento Yanet En escenario Y se le apurtito por él Cantando a su beco Estos bonitas naves Y yo pensando Me entiendo en una marca Con una marca y su voz Y yo arropando Y en un tono Se me dio con mi garganta Cantó con gran Melodias de mis ancestros Y que recuerdo Que hay más viejos pero muy buenos En torno de un tono Y en otro tono Canta un carrabo En una punta de mata Pita un patrote Cerquita del paradero Revienta un trueno Por el medio de un pottero Porque me pienso Y en otro tono Y en otro tono Y en otro tono Caen del cielo Con tigas de bendiciones Y yo me inspiro A terminar este pasaje Al Dios del cielo Y le brindo este homenaje Porque me dio Un sentimiento Y en otro tono Llega la tarde de un día con aguacero Sale lucero que es un lugar tan lindo cielo Y yo contento venciéndome una mano Son una más que su voz que mi cuadro más valero Hoy en un tono tomo la hoja mi garganta Canto con cada melodía de mis ancestros Y me recuerdo temas viejos pero muy buenos En torno de monstruos me ablamo con miedo Canto un calabo en una punta de pata Pito un padrón de cerquita del padrón Hoy en día está un trueno por el medio de un padrón Con el entorno de un rato de acero Caen del cielo gotica de bendiciones Y yo me inspiro a terminar este pasaje Al Dios del cielo y le rindo este avenante Porque me dio un pensamiento llanero Bueno y que se escuche ese aplauso muy fuerte Muchísimas gracias a Pablo Pérez Con Pensamiento Llanero Y hacemos el llamado a nuestra última finalista De la categoría B Ella es Roxy García Interpretando la canción Ofrenda Llanera De Mainédito también Que se le hace compañía Para la final de la noche de hoy Agradecimientos a todo el comité De la organización Del festival Que se hace De el duelo de voces Un concurso local Que realiza la administración municipal Para todas esas estrellas Del municipio de Vista Hermosa Con ustedes Roxy García Ofrenda Llanera A la gente que nos ve Y a los jurados Es una violencia de la canción Padre bendito detrás Padre bendito detrás Padre bendito detrás Padre bendito detrás Son tantas que ni en la misma sabana Me cabrían tantas palabras Escritas con plumas llaves Desde que te conocí Solo hago pensar en ti Si voy por el llano adentro Con otros americanos Poco a poco remontando El río con sus corrientes Y me sé que voy Llegando a sus mares de cristales Una tonina me vuelve A mis momentos reales Si el hirio blanco Que al agua su hermosura Abracitos de la canura De los granos orientales Si la palmera danza El paco de la misa Y hasta mi propia camisa Saluda a los separrales Esa laguna Que se la pasa dormida Sueña con ser redimida Cuando él venga a levantarme Y allá en el monte Viene alguna más bonita Presume estar más cerquita De nuestro gran por padre Me levanto y cuando escucho El canto del patarucos Con el rebu y la camisa Me digo a los torales Desparalando las trancas Despierto los deserrajes Mientras la vaca mamanta De los aurora cuando sale Y no me importa un poquito Que a mi pie te me embarreale Como no voy a alabarle Si de él ya no formó parte El hacerlo me da vida Como ajo a los manambales Y aquí me encuentro rendido En mi alma para tributarle La avanzamiento Viva con el arma Y sus portanas Baila soma el de mi llano Tengo alegría de contarles Bueno y que se escuche Ese fuerte aplauso Para Dios y García Representando la canción Ofrenda Llanera Y con esta última participante Cerramos la categoría B La categoría donde se disputan Los cinco mejores concursantes Que ustedes desde sus casas Han escogido por medio del fanpage Que maneja la administración municipal Oportunidades para el desarrollo Muchísimas gracias Al fundador calificador Nuestro secretario de gobierno René Escobar Nuestra profe La instructora de banda sinfónica Caterin García Bailador profesional Del municipio de Vistahermosa Julián Hernández Y nuestro secretario de planeación El administrador Jorge Juan Iones Muchísimas gracias a ellos Por cumplir esta tarea Para escoger los ganadores De la versión del duelo de voces Dos mil veinte Así que vamos a tomarnos unos minutos Mientras la mesa técnica Hace la diferente sumatoria Para poder elegir los ganadores De la noche de hoy Tendremos dos ganadores Y un reconocimiento A un tercer lugar Primero, segundo y tercer puesto Muchísimas gracias a todos ustedes Quienes nos siguen en la transmisión Por medio de Facebook Y quienes han compartido Con todos sus contactos Para que esta transmisión Llegue a diferentes lugares De Colombia Y sin también decirlo A nivel internacional Que esperamos que también En diferentes países Nos estén mirando La transmisión Del duelo de voces Así que mil y mil gracias A cada uno de ustedes A cada una de las personas Que hicieron esto posible A los diferentes secretarios De las diferentes dependencias Que también apoyan La cultura En el municipio de Vista Hermosa Y sin también dejar atrás A nuestro instructor Y encargado El maestro Gustavo López de León Quien es el precursor De que este concurso Se lleve a cabo En la noche de hoy Así que Los invitamos Para que nos den Unos momentos No se muevan Están en sus casas Están en la comodidad Que pueden tener Para que estén pendientes Del veredicto final Entonces vamos a pedir el favor A la gente de logística Y los que están en el sonido Para que nos colaboren Con una musiquita de fondo Para que estemos listos Y a la espera De esta transmisión Para escoger Los ganadores De la noche de hoy Así que Mil y mil gracias No me alcanzo De agradecer A cada una de las personas Que hacen posible De este evento Y también a ustedes Que nos siguen En transmisión en casa Para poder llegar A diferentes lugares De Colombia Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Alfredo Angaritas, y a nuestro instructor de canto, el maestro Gustavo López de León, quien hace posible que estos concursos se hagan en el municipio. Todo un gabinete detrás de todo este montaje, para que pueda llegar la transmisión directo a sus casas. Así que les rogamos que no se muevan, están en la comodidad, están desde casa viendo la transmisión de sus celulares, de los computadores, de los diferentes aparatos electrónicos, que hacen posible que esta transmisión llegue a sus casas. Así que mil y mil gracias a cada uno de ustedes, ya en cortados minutos, tendremos los ganadores, ya se están formando las diferentes actas de premiación, para poder nombrar los ganadores de la categoría A y de la categoría B en el duelo de voces. Un concurso que se hace posible gracias a la administración municipal, y que se lleva a cabo para exponer los diferentes talentos que el municipio de Vistahermosa tiene, y quiere mostrar al mundo entero. En cortados minutos volvemos, así que no se vayan de la transmisión, que ya viene el acta de premiación. Yo soy una llanerita, y un daño vecindario, en donde canta el carrabo y donde está el tarotano. Soy hija de esa sabana, de las llanizones de lejano, donde se le pide el relevo, el citarro de los mismas. Y ella soy yo, justo de la espuma viajera, se va de todas las partes, con los remandos del caño. Será por eso, que desde muy pequeñita, siento marido por la música y por los toros coleados. Y por los toros coleados, ser novia de un coleador, desde niña de soñando, desde amoroso conmigo, y mi bestia más llamando, y me voy para un castillito, o por el odio con mi ladro, me voy a un loco castellero, y que no voy a canelar, hoy con mi jalo de un grito, oye el invierno, y lo que pinta, que yo lindamente, de vos, 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 y de vos, 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 y conozco bien de llano, y del lanzagano bañoso, en las manos del cacaño, y que es el primer costero, en las baterías de mano, y que no le teman los muertos, y el que se lazo del rato, y que se le poteña una banca, y quiere que era un caballo, y se le va bien de abajo, antes de que cante el cano, y este corredor, y es el que en el lado, y este que va ahí, bien remontado, y el del rucio blanco, el del cuotro urbano, y el del alazán, o el caballo cano, y el del santo negro, o el de ese castaño, y el santo le adoro, con quien yo he soñado, el santo le adoro, con quien yo he soñado. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos agradecimientos a las personas que están conectadas en estos momentos y que sigan nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Tatiana Martínez, Gidea Inestrosa, Alejandra Díaz, Dayana García, desde el bello Huila, Lina Marahona también. Gracias por seguir la transmisión. Lidia Benavides, Tatiana Tangarife, Yadim Jimena, Yadim Rojas, desde Cubarral Meta también nos están viendo. Desde Caño Ánimas, admiran a la orden nuestro alcalde. Y dice Lina Barahona, todos son ganadores, claro que sí, todos son ganadores en la noche de hoy, porque no ha sido fácil la tarea que ellos han tenido, empezando con la primera fase, que fue la parte del fanpage, de la administración municipal, municipal, perdón, oportunidades para el desarrollo. Y allí, ustedes, el público, fueron los que eligieron los cinco finalistas de cada categoría, para que hoy se presentaran en esta gran final. Mil y mil gracias a cada una de las personas que en estos momentos se conectan, a Zoraida de la Villa, mil y mil gracias también, y a todas las personas, todas, son miles y miles los mensajes que llegan, y que en estos momentos estamos viendo y observando, y les agradecemos de corazón por seguir nuestra transmisión. ¿Listo? Ya está la premiación, ya está el acta, están terminando de firmar los jurados, para entregar los correspondientes certificados del primero, segundo, y tercer lugar de las diferentes categorías. Categoría A, comprendida hasta los trece años, tengo entendido, maestro Gustavo, categoría A, hasta los trece años, hasta los quince años. y categoría B, desde los dieciséis años y en adelante. Por eso ustedes se pudieron dar cuenta que tuvieron un ramillete completo de artistas locales, ellos son oriundos del municipio de Vistermosa, y que representan ese folclor, y representan también los diferentes géneros musicales, que se promueven en el municipio. Así que listo, ya viene el maestro, ahí viene el acta de premiación. Pero antes también unos saluditos a Marcela Vera, desde Granada, Lady Díaz, Don Alba Agudelo, Franquillo Franco, desde Villanueva, Casanare, Familita, saluditos, Mariaceta Angarife, Daniel Ortiz, mil y mil gracias. Así que vamos con el acta de premiación. Bueno, y agradecimiento a esta administración principal, nuestro alcalde, el ingeniero, Don Jaime Ibarra, y todo su gabinete administrativo, que hace posible que estos eventos se hagan posible en el municipio de Vistermosa. También, próximamente, tendremos diferentes concursos a nivel local y a nivel departamental, que se están cocinando y se están cosechando para poderlos llevar a ustedes también a la facilidad de sus hogares por medio de las diferentes plataformas virtuales. Así que nos invitamos para que nos sigan en nuestra página de Facebook de la Alcaldía Municipal de Vistermosa y compartan esta página para que se den cuenta de las diferentes actividades que la Casa Lúdica, Casa de la Cultura, el INDER Municipal y las diferentes entidades que cuenta la Alcaldía va realizando en el transcurso de este tiempo, un tiempo difícil, un tiempo de pandemia, pero que hemos hecho todo lo posible como administración municipal de realizar las diferentes actividades y los diferentes eventos y programarlos y transmitirlos para que ustedes se enteren desde casa, nos sigan y compartan con su familia. Así que mil y mil gracias a cada una de las personas que se siguen conectando en estos momentos a nuestra transmisión para conocer el benedicto de los ganadores del duelo de voces. Bueno, me dicen por acá que están terminando de firmar los jurados calificadores porque es que no es fácil. No es fácil cuando hay mucho talento. No es fácil cuando la tarea de cuatro jurados para ponerse de acuerdo en las calificaciones, en firmar las actas, en firmar los certificados de premiación. No es fácil esta tarea para llevarla a cabo. Pero ya, ya casi, ya casi. Creo que ya están poniendo las últimas firmas de los últimos certificados de los ganadores para poder entregar la premiación. Contamos en ese momento con nuestro director de Casa de la Cultura, Inder y Casa Lúdica, Alfredo Bangarita, quien también estará presente en el acta de premiación y entrega de los correspondientes premios para el primero y segundo puesto. Recordar que el tercer puesto se hace entrega de un certificado de participación y el primero y el segundo puesto sí tendrá una suma considerable de dinero que se les entregará a estos ganadores. Bueno, y viene el Maestro Gustavo quien es el precursor del duelo de voces y esto dice así. Invitamos entonces para que estén listos para la entrega de la premiación el Maestro Gustavo para que estén aquí arriba nuestro director de la Cultura y Casa Lúdica para que también esté aquí presente con nosotros y el jurado calificador también para que por favor se acerquen estén aquí listos para la entrega de la correspondiente premiación. bueno, categoría A donde estuvieron cinco finalistas y entre ellos quedó así. tercer puesto es para Xiomara Buitrago interpretando la versión y la primera de un año por favor pedir una colaboración a alguien de logística para que ella pueda subir aquí a la tarima principal y haga entrega de el correspondiente certificado que la hace acreedora de el tercer puesto. Hacemos el diferente registro fotográfico y la transmisión hace entrega el jurado calificador nuestro administrador Jorge Iván Iván Listo por favor logística colaboran segundo puesto el segundo puesto es para Eric Martínez interpretando la última Maraja hace entrega nuestro director de la Casa de la Cultura y Casa Lúdica Intermunicipal Alfredo Angarita bueno y vamos con el primer puesto primer puesto hace entrega el instructor de canto y precursor del concurso duelo de voces y es para Xiaomi Mora el director de la ocasión que me salve todo felicitaciones a todos los participantes de la categoría A todos son ganadores recuerden que no fue la tarea fácil mover todas las redes sociales mover las redes sociales de sus familiares y de sus amigos para que pudieran pasar a la final en la noche de hoy y tuvieran la participación hace entrega entonces el instructor Gustavo López de León que le entrega el primer puesto en la categoría A felicitaciones a todos mil y mil bendiciones vamos con nuestra categoría B categoría B tercer puesto hace entrega del certificado Bailarín profesional Julián Hernández hace entrega del tercer puesto a Isabel Hernández con la canción Déjate Querer un aplauso un aplauso también para ella felicitaciones tercer puesto tercer puesto en la categoría B ella es Isabel Hernández segundo puesto segundo puesto categoría B hace entrega nuestra instructora de banda sinfónica jurado calificador Cateringas Garzón segundo puesto es para Roxy García un aplauso para ella felicitaciones para Roxy García hace entrega nuestra instructora nuestra única mujer en el grupo de la casa de la cultura Cateringas y el primer puesto hace entrega nuestro secretario de gobierno nuestro jefe encargado y es para Pablo Pérez interpretando su canción inédita felicitaciones felicitaciones a Pablo y felicitaciones a los diferentes ganadores de la categoría A y de la categoría B hacemos el correspondiente registro fotográfico felicitaciones a cada uno de los participantes a quienes estuvieron en la primera fase también los felicitamos porque no es fácil estar frente a una cámara mucho menos frente a un jurado y tener la gallardía de poder ganar de poder pasar a una final o de poder participar no es fácil felicitaciones a todos muchísimas gracias desde sus hogares por seguir nuestra transmisión por estar con nosotros en la noche de hoy y esperamos que sean mil y mil veces más que estén con nosotros y mil y mil bendiciones muchísimas gracias mi nombre es Alexis Marín instructor de danzas de la Casa de la Cultura del municipio de Vistahermosa y quien en esta noche las acompañó de presentador mil y mil gracias y que tengan una feliz noche hasta luego gracias